hola qué tal amigos de productora 69 de papel rayo como están bienvenidos a la pijamada del día de hoy mi nombre es jorge carvajal bienvenidos sean bienvenidas bienvenides hermanes oigan el día de hoy vamos a pasarla muy bien vamos a disfrutar un ratito ya tenía rato que no hacemos pijamada así que el día de hoy vamos a pasar el gusto rico haremos lo que ustedes quieran como ustedes lo quieran y donde ustedes lo quieran hermanitas así que empiécenos a decir que quieren que hagamos el día de hoy y así lo haremos sin ningún problema así que bueno vamos a comenzar y vamos a comenzar presentándole al elenco estelar que el día de hoy me acompaña que es un elenco maravilloso ustedes no se la van a acabar estrenando nuevo look nuevo look hermanitas nada más ni nada menos que el doña dulce canseco bravo ahora porque no te ves los pelos que traes tú cuando no es el conllón dulce canseco cuando la mamá de no sé quién y de ay bueno el chiste se pasara a fregar al prójimo y con unas ganas bravo nos estás durmiendo vamos empezando ya nos dormimos no 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 les digo ya les hace falta mucho por aprender dios mío eva carrera dice jorjito saludos desde phoenix arizona puedes mandarle saludos a mi amiga leticia lópez que andábamos trabajando limpiando escuelas saludos a todos hay leticia lópez hermanita te mandamos besos que bueno que anduviste limpia y limpia te encargamos unas de acá distapalapa reina te das una vueltecita que están para llorar oigan también está con nosotros el fernan fernan qué onda cómo están buenas noches buenas noches a todas las hermanas vamos a ver cómo nos va el día de hoy en la pijama con un ánimo todos adelante arriba arriba diría alguien ahora quién nos falta nada más ni nada menos que la señora de señoras la señora de señoras don alejandro hola hola buenas noches bienvenidos y andamos y ya listos mira el don alejandro ahora viene más juvenil y todo que la esta dulce canseco y el otro perdido ay no ahora el don alejandro rejuveneció eh sí quién sabe qué ¿Qué me está pasando? ¿Qué es ahí? ¿Qué es de aquí? Dios mío. Oiga, bueno, vamos a empezar a saludar. Acá anda el umbral del miedo oficial, dice Guille, un saludo en español, avale, umbral del miedo oficial, preciosa. Te mando mis bragas todas tuyas, tómalas, muérdelas, más pícalas. Ay, no seas puerca. Ay, no seas pícalo. Ay, ya se quitan las ganas. Ya no te... ¿Quieres, Fernan? ¿Quieres? Lorena, gracias por tu super sticker, hermana. José Paoliveros, dice, me quedé en Shonguigi, hola a los cuatro de tus cirugías. De tus otras cirugías. Paloma Toledo, dice, hermanas, hacía falta mi Fernan, quiero beso. Órale, Fernan, párale la trompa. No, pues ya se quedó. Ay, ya se quedó trabado, Dios mío. Otra vez. Un beso, un besote, un gran besote. Besotote. Ridícula. Ay, no, Dios mío. Rocío Vane. Ay, ya se me fue. Aquí está. Saluditos a todos, chicos guapos. Jorjito, mándale saludos en español a mi prima Gina, que está malita y es su fan. Vale, Gina, que arriba, despierta, preciosa. Tenemos que salir adelante, reina. De todos. Pobrecita, pobrecita. Olé. Olé. Olé, chavales. Ay, hola, chavales. Ahora acá vamos a ver, Esther Zamudio dice, saludos a todos. Saluditos, Esther, te mandamos besitos. Saludos. Anda por aquí, dice Tania Gonce, saludos, perrillas elegantes. Es pijamada tú, no creas que es este alfombra roja. Sandra, a Lorena, gracias por tu donativo, mi querida Lorena, muchas gracias. Ay, se me hace que la productora anda bien retrasada. ¿No es Lorena L? Ah, sí. ¿Me aviste? Eduardo Rivero dice, señora Gigi, mándeme un con salsa. Señora Gigi. Con salsa, Lala. Ay, Lala. Dice Sandra Leticia, Gigi, mándame un mi amor, mi cariño a ti, Roque, Rosy, Fernan y don Alex, gracias, hermanita. Gracias. Saludos. Dice Gilda Vásquez y su gato Cheto. Aquí ando, Gigi. Ay, saluditos, hermanita a ti y a Cheto. Dale besitos a Cheto. Saludos a Quiralina Martínez, Saludos a Hermanita. Saluditos, Crochet y Agujas dice, saludos al mejor equipo de YouTube. No te hagas Gigi, cuéntalo de Diego, ¿verdad? Geri, la flash. Ay, no. Cerveza refresco. Cerveza refresco. Ay, no, con unas ganas. Ahora parece como... Ay, bueno, es que tú estabas hablando. Cervezas y faldas. A ver, otra vez, con ganas. Con algo. Cerveza refresco. No, como si estuvieras en el estadio. Concéntrate. A ver, vamos a gritar como si estuviéramos en el estadio a las tres y luego ya gritar. Una, dos, tres. Cerveza refresco. 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 Deme una fría. Ay, deberíamos ya de poner el changarro. Ay, Oigan, no saben quién vende los lugares de la cerca. La piruca dice, hermana, Gigi acuerpada, preciosa, dice. Rosy hermosa, don Alex, mi peludito. Ay, quién es lo... Ay, a don Alex es el peludito. Yo pensé que el Roque. Yo es la picharral. Los amo. Ay, la piruja. Acuérdate que es la piruja. La piruja está, ¿verdad? Ay, qué horror. Es otra piruja. Saludos, guapuras, cuenten más anécdotas de los sofoncios del Fili. Tengo ganas de reír. Pobre de la Fili. Más quemada que no está. Y ya después, hermanitas, que viene el tema de, de, de los, estos, ¿cómo se llaman los que se avientan ahí a volar? Trapecistas. Trapecistas. Ay, bueno, nada. Tengo más de que hacen ahí jaladas, bueno. Pero entonces, desde que empezaban a poner una red hacia abajo, empezaban rapidito a colar una red, me daban unos nervios de, ay, ya vienen las cosas esas que a mí no me gustan. O sea, sí me gustan ver los que, cómo hacen las cosas, pero, ay, no, unos nervios que me daban siempre, horrible, horrible. Ay, no, Dios mío. O sea, pero, ¿qué necesidad? Diría la cuanga, aquí estoy yo sufriendo, pues, si eso no me gusta, ¿qué hago aquí? ¿No? Pero yo estaba ahí, bueno. Y que empiezan, hermanitas, que a cruzarse de un lado para otro, y luego brincaban y se colgaban en el otro, y luego regresaban, y así, ¿no? Iban, venían, ay, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y no sé cuánto. Yo con unos nervios, yo ya cuando se iban a aventar, cerraba los ojos, ¿no? Y ahí me tenían, ay, ya cuando ya que aplaudían, ya lo sabría, ya terminó, bueno. Y así, sudándome las manos, y ay, no, una cosa horrible, bueno. Pues resulta que después de eso, llega el número estelar, ¿no? Y el número estelar le llamaban en aquel tiempo el cañón, bueno, pues que anunciaban que el cañón, y que el cañón, y que el cañón, y todos queríamos ver qué sé que era el cañón, ¿no? Bueno, y entonces agarran, y ya este, de repente sacan así empujando un cañón, así como de los de la guerra, un cañón así enorme, así alto, ¿no? Y ahí van, y luego lo ponen, y todos, ay, ese es el cañón, Dios mío, que irá a salir de ahí, ay, la guerra, ay, no sé qué, y así hacíamos comentarios, ¿no? Bueno, y entonces en una de esas empieza a hablar el conductor de ahí del circo, y dice, es, les presentamos nuestro cañón de no sé qué, traído de no sé dónde, este, el más potente, velocidad de no sé cuántos kilómetros por hora, y así cosas, ¿no? Bueno, y entonces dicen, vamos a presentar un ejemplo de lo que hace el cañón, y entonces que le meten una bolota, ¿no? Así una bolota grandota, y eso la meten por, por enfrente, y entonces que agarran, prendan fuego, y le prenden ahí una mecha, y entonces empieza, a correr, y se oye, y sale volando la pelota esa, ¿no? Bien lejos, así, por todo el circo, bravo, ¿no? Todos aplaudíamos, bravo, ay, qué padre estuvo, y fue y cayó la pelota en la red, bueno, pues hasta ahí vamos bien, y entonces ya después de repente, este, dicen, ahora viene nuestro número estelar, y dicen, este, que pase, no sé quién, ya nombraron por su nombre, ¿no? Y que sale un enanito, hermanitas, entonces sale el enanito, caminando así, pues sube, ¿no? Llega hasta arriba, y entonces, este, él es, este, no, Jimmy, Yumi, quién sabe cómo se llamaba, ¿no? Salva aplausos para Yumi, ¿no? Bravo, Yumi, bravo, y entonces, el enanito, bravo, gracias, y que no sé qué, y dice, él es el único que se atreve a volar con el, este, con la cosa esta, ¿no? ¿Cómo les dije que se llamaba? El cañón. El cañón. Bueno, con esa cosa, y él es el único que se atreve a volar, va a volar a no sé cuántos kilómetros por hora, y no sé qué, y va a caer en la red, y va a hacer esto, y va a hacer lo otro, ay, bravo, no sé qué, ay, yo con unos nervios, hermanita, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y entonces, que agarran, y que de repente, dos hombres, que lo cargan así, que lo trepan, que no es tiradito, este Yumi, así es tiradito, y que lo meten, así, para adentro, como si estuvieran haciendo pan, ¿no? al horno, al horno, ya, vámonos, adorando, así, y que le tapan, y quién sé qué tanto le hacían, y le amarraban, y le ponían, y bueno, todo empezó a pasar ahí, pues, y que empiezan, hermanas, ay, que bajan las luces del circo, y que empiezan con la música esa de, que, como de terror, de miedo, de quién sabe qué, de suspenso, suspenso, y esas cosas, ¿no? Ay, unos nervios, Dios mío, y que empiezan las luces, así como que daban vueltas en el techo, ¿no? Y que empiezan, a ver, y los tambores, así, ay, cosas, no sé, una cosa que yo ya estaba, que miren, el corazón ya se me iba a parar, una cosa horrible, ¿no? Y los cuatro, y los cuatro centímetros se te iban a caer, se me doblaron los cuatro centímetros, en aquel tiempo era uno y medio. Dice, belleza, Gigi, tengo un reclamo, te deposito toda mi semana, y no me lees, a ver si hoy sí, besos al Fernan, y de paso, mándale, por favor, un huevos culero al Dani, y al Rodris, que están de feas de modos. Ay, mira, no te habíamos visto, tita Dior, pero pues por haber, este, dado varios donativos, huevos culero, Dani Rodris, huevos culero. Ya, hermanita, ya te hicimos la justicia, no te apures. Bueno. Ay, hermanita, con unos nervios, y le decía a mi mamá, ¿y a poco va a volar el enanito? Ay, pues sí, pues no viste que dijeron, así va a salir, pero va a caer en la red. Ay, me da mucho miedo. Ay, no pasa nada, ahorita vas a ver cómo va a salir. Ay, no, yo cierro los ojos, yo le dije, ¿no? Y yo estaba así, abre los ojos, me dijo, no, que no quiero ver, ábrelos, si no, ¿para qué venimos al circo? No quiero ver. Y entonces así me quedé, ay, pinches cuncle, me dijo mi mamá, no. Y yo así, pero él oía, no, niños, una, y dos chamacos, una, dos, y entonces ahí que abro un ojo, así, no, así no quería ver. Por si las diule, ¿no? Ay, hermanita, Dios mío, que sale, que prenden la cosa esa, y sale, y sale volando. Y entonces yo viendo la red, que caiga, que caiga, que caiga, ¿no? Así, y no caía, y no caía, y no caía, de repente oigo, ay, Dios mío, ¿y ahora qué pasó? Ay, hermanitas, cuando volteó a ver al cielo, no ya tenía un hoyo la esa, o sea, carpa, carpa, un hoyote así, ay, Dios, Dios mío, ay, Dios, y le digo a mi hermano, y el enanito, ay, pues se fue por la carpa, dice. Va a caer arriba de la alfapa del caballo. Y a dónde fue a salir, le dice, antes no te dijo, ya tu papá se fue a ver el carro, a ver si no cayó en el tolo. Pues eso dijeron muchos señores, muchos señores que estaban bien preocupados, y entonces la gente empezó a pararse, y entonces dijeron, calmado, calmado, no sé qué, esperen, esperen, no sé, y entonces el micrófono decía, esperen, esperen, estamos viendo qué pasó con nuestro, ya, y yo, y Bob y yo, y entonces ya, siéntense, tomen asiento, pero los señores así apurados para salir a ver sus carros, ¿no? Y entonces, ay hermanita, yo con unos nervios, dije, ay Dios mío, dije, a lo mejor así es el truco, ¿no? Ahorita va, entra por acá, así que salió por allá y entra por acá, ay, quién sabe, Dios mío, qué iba a pasar. Y en eso dice, ay, este, se acaba la función en estos momentos, porque Yoyi, 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 quién sabe cómo se llamaba, dice, cayó en el estacionamiento. Ay no, pobrecito, que en paz descanse, pobrecito. Pero, pero, que lo treparon, es mi pregunta, para que lo treparon. Ya con la pelota esa que habían sacado, ya habíamos aplaudido, de todas maneras, que, pero, 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 no sé si le movieron, que en lugar de ponerle derecho así, lo pusieron para arriba, él, él, ese, dispararon, el cañón, el cañón, y le salió derecha. O le pusieron mucha pólvora al pobre hermanito. Ay hermanita, pues que ahí vamos para afuera, ¿no? Y yo temblando, ay Dios mío, no, no, yo no quiero ver. Pero al chisme, allí vas, no quiero ver, allí vas. Yo no quiero ver dónde cayó, pobre, pobrecita, de haber quedado deshecho, el pobre, el pobre chamanito. Bueno, pues ahí vamos para afuera, hermanitas. Y mi papá, pues iba pensando también en su palomo, en el carro que traía. Su palomo. Su palomo, 47, en el que fuimos, no me hubiera dicho, ni asegurado está, en esos tiempos ni se ocupaba un seguro, imagínense, ni existía. Ay no Dios, no, mi papá iba con unos nervios. Y entonces ya vamos, y justo por donde salimos, oigan hermanita, que aquí íbamos caminando hacia el carro, justo que nos topamos con la caída. Allí estaba el pobre enanito. Todo allí estaba, pero hasta eso, fíjense que no, no se abrió ni nada, no más cayó así como para atrás, así quién sabe bien feo, y ahí quedó el pobre, ¿no? Bueno, ya estaba la gente, obviamente, la, la, este, lo, el equipo médico, ya estaban ahí todos, pero pues ya, ay no, yo no quería ver, y Dios mío, ya vámonos, 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 yo no quiero ver esto, y vámonos, y nos fuimos, bueno, todos con unos nervios y platicada, ay Dios mío, pero para qué los subieron, ay no, pero viste cómo salió, ay no, pero si hasta rompió la carpa, ay, y todo así, no, bueno, pues ya que ya después de un rato, dice mi papá, ya vamos mejor a comer, ya olvídense del pobre enanito, ¿no? Pues bueno, vamos a comer. Y entonces que nos topamos con tortas Jorge, ¿no? Así se llamaban, y eran una tortería muy nice en aquellos años, y entonces me dice mi papá, ¿quieres una torta ahí en el lugar que se llama como tú? Ay, sí, 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 se llama como yo, sí. Y se daría cuenta el Beto desde ese entonces que eras quebradita. No, no creo, no creo. Le dije, si se llama como yo, sí, entonces yo quiero. Y entonces ya se está, y ahí vamos para adentro, ¿no? y sí olía muy rico las tortas y todo lo que sea. Bueno, pero eran puras tortas, pero era un restaurante, ¿no? Entonces te aplastabas y pedías ya tu torta de lo que quisieras, ya te la llevaban bien rico. Bueno, entonces ya nos sentamos todos y de qué vas a querer y tú tal y tal y cada uno empezó a pedir los cuatro, ¿no? Pedimos. Entonces, mientras traían las tortas, este, ya, ya pedí un refresco, ya estábamos tomando refresco y le digo a mi mamá, ay, me anda del baño. Dice, pues ve mientras, mientras te traen. Ay, no me llevas, porque yo traía nervios del, del enanito, ¿no? Y entonces me dice, ay, ve, tú, no te va a pasar nada. Hay también la otra señora fea de modos, ¿no? Ay, bueno, ya me voy, entonces, ya que agarro y que me paro y ahí voy al baño. Bueno, pues llegué al baño, hermanita, ¿no? Pero para esto, cuando abro la, para empezar, miren, siempre andaba yo bien perdida, ¿no? Entonces ahí voy caminando y ya me meto a una puerta y resulta que era de mujeres y entonces yo así y dice, niño, aquí no es. Ay, ¿yo dónde es? Ay, en el otro baño. ¿Y cuál es el otro baño? Ay, no, pues aquí saliendo. Oiga, no me puede llevar porque yo no sé dónde es el otro baño. ¿No? Y que abre la puerta a ese que está ahí, tu niño, ahí, ay, señora, ya de modo, si hay voltea para adentro. Ya fui. Pero de eso que cuando uno va llegando ya al baño, ya justo cuando abres la puerta, ahí te empieza así el retorcijo, ¿no? Ay, Dios mío. Ay. Y entonces ahí voy rápido, ¿no? Y de repente quiero abrir y está ocupado. Ay, Dios mío. Y el otro está ocupado. Ay, el otro está ocupado. Chihuahua. Entonces ahí me esperé y ya sabes, ¿no? moviéndome, bailándole, allí, apretando. Bueno, ahí estoy. Pegando rodilla con rodilla. Me sopaba las rodillas. Entonces todavía se apretaba los dientes. Entonces. Ay, pues sí, todavía tenía el hielo. Eso lesó. Bueno, no tantos porque ya estaba mudando. Ay, hermanitas. Y entonces ya, total que sale un viejo, ¿no? De ahí, de los baños y ahí voy para adentro rápido, que me meto rápido y que le cierro la puerta. Y entonces ya me estoy tratando de desabrochar el pantalón para ya aplastarme. Y cuando de repente siento. Y yo. Ay, ¿qué será eso? Ay, Dios mío. Y empiezo a sentir mojadito. Y yo. Ay, ay, ay. Y ya pues que me bajo el pantalón. Ay, no, hermanitas. Pues no que me dio la diarrea por culpa, del enanito. Pero la rea de esas guangas aguadas, aguadas, aguadas. O sea, de eso que no aprieta uno nada, ¿no? Y ya. Todavía dijeran. Ya desde entonces. A esta edad, bueno, pero no la prueben. Ay, hermanitas. Bueno, pues ahí, entonces. Ay, me espanté. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Dios mío. Ay, no, no puede ser. ¿Qué iré a hacer? ¿Qué iré a hacer? Y entonces dije, ¿y ahora? Y entonces bajo, me bajo ya el pantalón, el calzón, veo todo embarrado, pantalón, calzón, todo. Hasta calcetines. Un embarradero así horrible. Ay, Dios, ¿y ahora? Y entonces que empiezo ahí, que me siento en la tosa y estoy, ¡amá! 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 Nada, ¿no? Y que se empiezan a salir los viejos, ya me quedé yo nomás en el baño. ¡Amá! Pues no, no oía, yo pensaba que sí oía, pues no oía, ¿no? Ya estoy. ¡Amá! Ay, pasó un rato y después me dice alguien, ¿no? De afuera. ¿Qué quieres, niño? ¿Mi mamá? ¿Quién es tu mamá? Ay, pues la señora Alicia, ¿quién va a ser? Muy conocida. Muy conocida. Artístico. Y entonces me dice, pues yo no sé quién sea la señora Alicia. Ay, pues está allá afuera. Ay, háblale, dile que venga. Me dije así, ¿no? Ay, entonces dice, ay, yo no sé, adiós, que se sale. Ay, chelelo, ¿no? Yo, mamá, mamá. Ay, no, no viene, no me oye, quién sabe, o no sé, no quiere venir. Ay, que me subo mis calzoncitos, mi pantalón, y voy. Ahí voy. Ya se movió. Hasta me quebraba más. Dije, para que vean. Y entonces, quién sabe cómo llegué caminando, que llevo. No, pues sí. ¿Cómo se ve? Ya. Para que caminando. No, así, mira, así, así va. Y entonces llego y me dice, ¿y ahora tú qué traes? Ven, ven. Y así lo hice, ¿no? Y entonces ya se acerca, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Me cagué. ¿Cómo? Llegaste y le dijiste, como el Jaime, ay, ya me cagué. ¿Cómo? Ay, pues mira, y que me volteo y que le enseño. Pues ya traía toda la mierda afuera. Ay, ¿cómo te atreves? Vente para acá. Mira que este escuincle que no, no te siente. Y empieza la otra con gritos. No te sientes, no te sientes, no, vente para acá, no te acerques a tu hermano, que no sé qué. Ay, qué fea. Bueno, empecé a hacer un gritadero que todo mundo volteó a verme, y yo bien cagada. ¡Ay, baltajón! Y todavía le dice a mi papá, vente allá al carro y tráeme la, esa, ¿cómo le llamaban? Este, pañalera, no sé qué cosa, este, que traía una mochila, este, para ahí ponerle ropa del niño, o sea, del otro, ¿no? de mi hermanito. Y entonces dice, este, para cambiarlo, porque mira allá cómo está, todo mundo viéndome. Bueno, que me da un jalón y ahí voy. ¡Qué cariñoso! ¡Qué bien cagado! Por la señora, ¿no? Y entonces, ya me encuera, mira nada más, escuincle, bobo, pues que no te podía sentar en la taza, no sé. Ay, pues yo me iba a sentar en la taza, pero esta cosa se salió antes, ¿yo qué le voy a hacer? Que no sé qué. ¡Cállate! No me digas nada, puerco, ya nos iban a traer las tortas, mira nada más. Y hay una discusión que teníamos los dos, bueno, ya llegamos. Yo ya traje el postre, lo hubiera dicho. Te da la mochila. Y entonces, este, me dice, ora, ponte un pañal. Ay, no, ¿cómo me voy a poner un pañal? Si yo ya soy grande. Tú ponte un pañal. Y ya que me lo trepa, ¿no? Bueno. Y después me dice, ora, a ver, deja ver qué pantaloncito es el más grandecito de tu hermano. Imagínense si yo le llevaba cuatro años a mi hermano. Cuatro. Imagínense, imagínense que yo tuviera seis, mi hermano tenía dos, y ella buscando el pantalón más grande. Pues que saca un pan así chiquito, ¿no? Un pansecito, así. Lo bueno que mi hermano estaba como gordito, entonces saca así el pansecito, y me dice, este te voy a poner. Ay, no, eso no me va a quedar, ¿cómo crees que me vas a poner? Es como si fuera un short, me dice. Un bloomer. Te puso el short. Ay, no, no me pongas nada, que no, me dije, una cobija, enrédamela como falda, le dije, ya. Ay, así, nada tonta. Me dijo, no hay cobija, que ponte el short, órale. Y no, y ahí estábamos alegando, y yo no quería el short, y no sé qué bueno, total, que terminó metiéndome el pantaloncito de mi hermano, que me quedó así a medio pañal, y me bajó mi playerita para que me tapara, y ya me quedó el pantalón de mi hermano hasta la rodilla. Yo salí ahora como enano, ¿no? O sea, si me veían de la rodilla para arriba, era un enanito. Si me veían completo, pues ya era como un grande con pantalón de bebé. Vete para allá y siéntate con tu padre, que voy a lavar la ropa, que mira nada más, que seguía regañándome. Bueno, ya me fui. Y ya me dice mi papá, y ahora tú, ¿por qué vienes con esa ropa? Ay, pues dice mi mamá, que es la que trae, no trae otra, que esa me queda bien, que porque es un short, dice. Y entonces ya, que nos traen las tortas, ¿no? Y entonces me dice, me dice el muchacho, imagínense cómo estaría el tema, que me dice el muchacho de las tortas. Oye, amiguito, ¿no te gustaría un tecito? Comiendo de hierbabuena. A mí no me gustan los testes, ¿no? No, no que un tecito para tu estomacito, un tecito calientito. Le dije, no, no me gusta a mí eso, no. Mejor traeme un refresco, le dije. Ya me llevo otro refresco. Bueno, ya salió la otra señora, con su ropa toda mojada, o con un... Ahora, llévala al carro, Heriberto, porque este, este chamaco, una peste que tiene, ¿cómo vamos a comer así? Para decir la gente. Ya iba el otro pobre con su carota, a dejar el mugrero este. Y ya no empieces, si quieres ir al baño, me avisas para llevarte rápido, porque ¿cómo te vas a bajar el short? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no, pues no! Pues si el short estaba que tronaba, el mentado short, que no era short, era un pantalón. Bueno, hermanita, pues ahí ya como quiera comimos y todo. ¡Ay, no! Casi al terminar mi torta otra vez. ¡Uy! ¡Uy! ¿Hora qué? Me dijo. ¡Ay, ya me está dando un retorcijón bien feo en el estómago! ¡Uy! ¡Uy! ¿Quieres ir al baño? ¡Sí, quiero ir al baño! ¡Ay, vamos! Que te voy a llevar. ¡No, yo voy! ¡No, yo te llevo! ¡No, yo voy! ¡Que te llevo! Que porque te tengo que bajar el short y el pañal. ¡Ah, sí, llévame! Ya llego al baño, ¿no? Ya me bajó el pañal y todo, ya me aplasto, y entonces ya. ¡Ay, ya! Súbeme el pañal. Ya terminé. ¡Ay, cómo hace el baño, chamaco, que no sé! ¡Que no, que ya terminé! ¿Cómo que ya terminaste? Si no hiciste. No, no hice. Ya terminé. ¡Ay, bueno! Pues ya que me sube el pañal y ahí vamos para afuera con mi pantalón que ya no me quedaba tan bien porque ya había comido las tortas. ¡Ya no subía más! Ya nomás me tapaba así la piernita el pantalóncito ese bien tradito. Este, que les estoy diciendo que íbamos a transmitir radio allá por la colonia del Valle. ¡Sara Mayorga, gracias! ¡Ay, papá! Y entonces, hagan de cuenta que teníamos, nos quedábamos de ver en un punto la productora, el don Alejandro y yo, porque aparte lo hacíamos, ¿a qué hora era? ¿A las 10 de la mañana? A las 10, no, a las 9 creo, 9 o 10. No, a las 10. Oye, que teníamos que llegar 9 de la mañana. Entonces nos teníamos que levantar bien temprano, era como una hora de camino, ¡ay! una cosa así muy complicada. Y entonces, nos quedábamos de ver en un punto en el metro. Entonces ya, ahí llegábamos, ¿no? Ya. Ya estamos, ya, ok, ahí tomábamos el metro. Y luego hay los 3, ahora el camión. Y entonces un camión, que así, ya está eso muy cómodo, porque ahí donde lo tomábamos, ahí salía. Entonces nos subíamos, nos sentábamos, y ya hasta donde íbamos nos dejaba en la esquina de donde íbamos. Entonces estaba cómodo. Y ahí vamos, ¿no? Entonces yo siempre me gusta sentarme en la ventanilla para ir ahí viendo, y aparte iba yo checando las notas. Ah, sí, porque tú siempre... Iba muy, muy... Obviamente no tenía, no tenía smartphone ni nada. O sea, yo las iba checando porque compraba todos los periódicos en el puesto y allí iba por mi periódico así pasándole. Entonces ahí vamos, pues. Al lado iba la productora, en el otro asiento iba sentado el don Alejandro, o luego se quedaba parado. Ay, bueno, allí vamos. Y entonces de repente platicábamos, de repente ellos hablaban, ay, yo ni pelaba, yo estaba, yo estaba en mis notas porque tenía que llegar todo listo para allá conducir. Entonces ahí estoy. Y de repente, ese día, hermanitas, fíjense, imagínense ustedes camión o la guagua, si me están oyendo allá en Cuba, en la guagua íbamos, ¿no? Y ahí iba casi lleno el camión. Nosotros sentábamos, y de repente, ya íbamos a llegar, ya estábamos, este, como a dos semáforos de llegar. Y entonces, este, yo seguía, ay, no, rápido, voy a sacar este apunte y no sé qué, y ahí vengo así, y de repente yo oigo que dicen, ¿qué pendejo? ¿Qué pendejo? Yo seguía, yo seguía, esto sí, esto no. Ah, sí, porque él se concentra. Yo le digo, yo ya no, ay, qué guay que la, ¿qué? Que la chica, y yo, ay, qué modo, todavía le digo a la productora, qué modo de hablar de la gente, me chocan. Y yo, sí. Cuando de repente, imagínense, hermanita, y estoy hablando, yo estoy así, ¿no? Aquí la ventanilla, ¿no? Y estoy así, no sé qué, hagan de cuenta, esto es la ventanilla, y yo escribiendo y todo, cuando de repente me hacen así, mira, ay, 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 Dios mío, ay, productora, yo aquí con mis gritos, ¿no? Y que entonces, hermanita, cuando yo volteo a reclamarle a la productora, porque pensé, que había, hagan de cuenta, cuando uno le hace así, ¿no? Que, que das el codazo, y que me había pegado, ¿no? Yo fue lo que pensé, por lo que sentí del trancazo. Oigan, la que está así en el, en el video, me quedó. Yo volteo, oye, pero, ay, Dios mío, que me quedo muda. Miren, la productora, cuando yo volteé, que venía a mi lado, sentadita normal, la productora, miren, así estaba acostada, y así, miren, como loca, entonces yo la vi, y dije, ay Dios mío, ¿qué será tú esto? Y dije, ¿ahora qué pasó? Ese hijo de tu chicha madre, que no sé qué. Y entonces, yo, yo no entendía nada, nada, y de ahí ya, todas las veces corrían, y todo, hermanas, en pleno camión, y el camión caminando, ya que se había parado. Y entonces volteó, y entonces volteó, y no veo al don Alejandro, que ya está en los asientos de atrás, encima de la gente, trompeándose con otro, hija de tu chicha madre, así, y luego le volaron uno, lo estamparon en un tubo, y luego hay regresa, y luego, no, yo lo jalé. Bueno, la productora, fíjense, se están trompeando, ¿no? Así que se están dando, no sé qué, y el don Alejandro, te parto a tu madre, y que no sé qué. Y llega la productora a defender, pues no se para a defender al don Alejandro, y lo agarra así del pescozo, ¡Alejandro! ¡Alejandro! Y lo ahorquen. Y el don Alejandro, nomás levantaba las patitas, y el otro dándole patadas al don Alejandro. ¡Ay, no! Me dio un coraje, hermanas, yo con mis periódicos cargando y mis revistas, así. Y entonces, yo gritándoles, ¿y ahora por qué se están dando? Y así, nadie, nadie me pelaba, hermanas, pues estaban, seguían ellos, ¿no? Y la productora seguía dando patarras, y gritando como loca. Y entonces, este, que agarro, y que le digo, con permiso, con permiso, y que me voy pasando así, ¿no? Entre los escombros. Y que le toco al camión, ¡Bajan! Y ellos dándose, y la productora seguía dando patadas, bien feo y todo. Y entonces ya se paró el camión, y le digo a la productora, ¡Bájate, ándale, vente ya! ¡Don Alejandro, ya baje! Y el don Alejandro seguía. ¡Ay, no, una cosa horrible, hermano! Y va para abajo, y todavía grita el de arriba, ¿no? El que se tropeó, con el que se tropeó, le grita, ¡Órale, cabrón, no le saques! Ya todo sangrado, el pobre. Y ya, y entonces le digo, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué estaban peleando? Ay, sí, tú y yo, la maestra canuta. Y ni me acuerdo, ¿por qué fue la pelea? A ver, cuenta, don Alejandro. Es que estábamos sentados, obviamente iba ya lleno el camión, y el tipo este que estaba sentado en la ventana, al lado mío, este, ya se iba a bajar, pero ni siquiera me pidió permiso, o sea, se levantó y pasó. Entonces, o sea, eso fue lo que me molestó, y pues la empecé a aventar, y ya le, de esos guamazos, ahí el tipo este, pero, como iba tan lleno, yo me fui hacia atrás del asiento, o sea, los asientos traseros, porque había mucha gente, no sé a quién pisé, a quién empujé, y creo que fui a dormir con el rojo. Y la doctora, porque este levantó, como loca a dar patadas. Porque tenía yo que defender. A defender a su hombre. No, o sea, en lugar de que me dejara, que lo que tenía que hacer, ella me agarra. Se me hace que andaba con el otro, con el otro andaba, y dijo, dale, dale. es que me equivoqué. Ay, sí, me equivoqué. ¿Cómo te haces mensa? Y ya, tipo ya como íbamos a llegar, creo que faltaban dos calles, para llegar a donde siempre nos bajábamos, pues ya ahí lo dejé al tipo, lo solté ahí, y ahí quedó todo sangrado, el fulano ese, ya pues fue que nos bajábamos. Y ahí baja el don Alejandro, ya vámonos, vámonos. Y me agarro mi mochila y vámonos. Ya todo, y lo que es peor, yo con una carota, hermana, una carota, pero iba que me llevaba la tiznada, porque dije, les digo, ahora, mis periódicos, ve cómo quedaron, porque es un jalón, ¿eh? Ya hay un calcetón, ¿eh? Ahora, ¿cómo voy a salir? No, todavía les dije, ¿ahora cómo voy a salir a la televisión? Ya ni la friegan de veras, ¿eh? Oye, y llegamos ahí a la estación, y estaba cerrado ese día, todavía no había llegado los huevones esos, y entonces, ahí vamos, ya, yo, yo no les hablaba, dije, ahora que se soben sus trancasos, y ahí voy. Y entonces, dice la productora, pues ahora no han abierto, ¿qué hacemos? No sé, pues agárrense a trompones ahora ustedes, para que se lo expliquen, no sé. Y le dice la productora, ¿y si vamos mientras por una torta de tamal? Bueno, me parece bien, productora. Convencido. Vamos, y vamos a irse y platicando, ¿qué fue lo que pasó, hermano? Y que nos echamos una torta para el susto. Ay, no, hermanitas, puros desfiguros. No, 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 uno no gana para. Puros de juezas. Pero eso sí, cuando empezó ese día el programa este, este, ya saben yo, hola, ¿qué tal? Bienvenido, así que empieces un día maravilloso, a nuestro lado, ¿no? Como el de nosotros. Yo como Walter Mercado, no la aprieta en hermanas, no, no, no. Bueno, eso fue, ¿no? Y de esas cosas pasamos. El chamaco, sí, yo te agarro. Y entonces ya, Me trepo, me cuelgo al tubo, ¿no? Y ahí voy. Y pero viendo para abajo, para ver si el chamaco me iba a agarrar, ¿no? Y que el chamaco se echa a correr hacia el camión. Ya no había nadie ahí, tirándome. O sea, los chamacos pasaban a los lados, camina y camina hacia el camión, pero a mí me dejaron colgada allá arriba. Ay, Dios mío, yo estoy aquí llora, ¿qué hago? Ahí estoy, ahí voy, ay, ya no puedo. Y gritaba yo, ya no puedo, ¿cómo camino aquí? Agárrenme, agárrenme. Mi hermanita, pues no, de que de repente, boba, yo me cuelgo, me descuelgo de ahí, pero. Te soltaste. Sí, pero no me solté para caer por lo menos parado, don Alejandro, sino que me solté, como así, como, como si hubiera caído así de un paracaídas, así me dejé caer, así, 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 que caigo de espaldas, así. Y entonces nada más me acuerdo que caí, y que entonces hice, y otra vez. Desmayados, ¿eh? Puros desfiguros, ¿no, macho? Y lo mismo, después de un rato a lo lejos, oía que gritaban, ¡Jorge! ¡Jorge! Y oía que lloraban, mi abuela, llore, llore. Entonces yo estaba así, decía, ya me morí. ¡Jaja! Ya me morí. No, ahí estaba. Y, se me vuelve. Otra vez. Bueno, ya, total, hermanitas, que ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselo, quién sabe cuánto tiempo pasó, pero yo cuando ya empiezo a abrir los ojos, oigo mucho ruido, y oigo gente a mi alrededor, y oigo así, ¿no? Ay, empiezo a abrir. ¿Tú casa? No, ya íbamos, ya iba el camión caminando, ya, y me llevaban acostada ahí en el camión hasta atrás. Así que. Siempre haciendo vergüenza. Sí. ¿Cómo te sientes? Despierta, abre los ojos, respira, no te duermas, no te duermas, no te duermas. No, antes no le dijiste, no puedo ver. Oiga. La desfigurosa. Bueno, cuando abro. No puede haber. Bobolelo. Cuando abro los ojos ya, y, y, y dicen, sí, sí, estás bien. A ver, sí, estamos aquí, sí, ¿sabes quiénes somos? Me dijo tía. Le dije, pues sí, ya sé quién eres. Y me dice, ¿quién soy? Pues mi tía. Y ella, pues mi abuela. Y ella, pues la Patricia y la Norma, ¿quién más va a ser? Le dije, ¿no? Ay, tú que se, que se sueltan a llorar las dos, ¿no? No la Patricia y la Norma, la tía y la abuela, que se fuesen todas. Ay, les digo, ¿qué pasó? ¿por qué están llorando? Les dije a mis primas, ¿por qué lloran tus mamas? Ay, tu mamá y tu abuela. Y me dicen, pues por ti. Ay, ¿por qué por mí? Yo, sí, yo no entendía, yo no entendía. Bueno, total, ya nos fuimos ahí. Ya todo el camino me fui acostado ahí en el, en uno de los asientos bien a gusto, hasta que llegamos a la casa. Ya llegamos, bueno, un escándalo, porque mi mamá ya estaba esperando y cuando nos bajamos que me iban a bajar cargando. Entonces bajaron todos, bajó y no, no bajaba y no bajaba y no bajaba y cuando va bajando mi parienta, le dice mi mamá, ¿y Jorge dónde está? ¿Por qué no baja? Es que lo traen cargando. Y ahí bajo en brazos de quién sabe quién tanto, urbanita. Ay, no, 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 una de desfiguros. Bueno, no están para saberlo ni yo para contárselo, pero van a ustedes a creer que resulta que de esas dos caídas me desgracía el coxis. Al día de hoy, ese es el problema del coxis. De allí, me lo tienen que acomodar. Ay, ahora. Así. Sí, porque así lo acomoda. Así, así, Fernan, así, le vete en el dedo y le hace. Sí, bueno. ¿Eh? Esa ya es maña. Esa ya son porquería. Sí. No, no. Pero ahí van ustedes. Esa es mi infancia. Díganme ustedes qué fregaderas son. Bueno, luego ya me hice chica parchís, ¿no? Hola, soy Picha Roja y yo soy la Picha Azul. Y entonces yo quería un este, ¿cómo se llamaba? Overol. 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 ¿Se acuerdan del overol de parchís de plástico? Que se veía como plástico, ¿no? Ay, yo moría por uno de esos. Yo quería a fuerza uno de esos. Porque yo era del club de fans. Y entonces ya le decía a mi mamá y a mi papá, yo quiero, ahí va a ser mi cumpleaños, yo quiero un overol de parchís. El oficial, ¿no? Sabrá Dios cuál sea el oficial. Sí, lo venden en no sé qué lugar que desean, ¿no? Pues costaban, dicen que bien caros, yo no lo sé. Y entonces, este, así jode y jode y jode, diario, pues lo mismo que el overol de parchís, el overol de parchís y el overol de parchís. Y me dijo, mi mamá, te voy a comprar el overol. Ya, espérate, nomás que sea tu cumpleaños, ok. Y tal vez le dije, ¿el rojo o el amarillo? ¿De Tino o de Yolanda? Sí, ¿no? Porque Tino me encantaba, hermanita. Ay, estaba bien guapo, bien bueno. Y Yolanda, como se decía que era la novia de Tino, pues yo era Yolanda, ¿no? Así. Yo quiero de Tino o de Yolanda, ni ningún otro. Bueno, ya me dijo mi mamá, ¿cuáles son esos? ¿Rojo o amarillo? No más, bueno. Y ya, pues oigan hermanitas que de repente me dice, mi mamá, vamos a buscar el overol. Ay, vamos a buscar el overol y ahí vamos. Y que soy uno de los que barren ahí en las calles. No, yo no fuera, espérate. Ya anduvimos busqui, busqui y nos enseñaban uno que de mezquilla. Ay, no, si eso no es, eso no es de parchís, que eso no es nada. Que de no sé qué, no, eso no, 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 ya anduvimos busqui, busqui y nada. Dije, pero si el de la, el oficial, y del oficial y ya. Es el de parchís. Fue porque me dijo mi mamá, es que esos los traen de España y nos van a tardar muchos días. Y hasta el otro año dice, en esos tiempos hablar de España estábamos hablando de meses, ¿no? Ay, no, le dije que España está bien lejos, ¿cuándo me lo van a traer? No, 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 debe haber. Bueno, ya total que de que pues si buscamos, si buscamos, nunca encontramos segmentado este, ese overall y ya. Y entonces responda que se le ocurrió una genial idea a mi papá, ¿no? No, yo no me enteré, sino que llega el día de mi cumpleaños. Bueno, ya estamos de cumpleaños y el pastel, y yo así bien triste y así no. ¿Por qué no le soplas a tu pastel? ¿No quieres pastel? Yo quería mi overall de parchís, no pastel, no me trajeron el overall, ni modo. Sóplale a tu pastel, que no sé qué. No, no, yo sí, yo quería el overall, no quería pastel, yo ni puedo comer pastel ahorita, ni quiero gelatina, ni quiero tamales, ni quiero mole, ni quiero nada, porque todo eso. Pero a tole, ajá. A tole, todo eso hacía mi mamá para el pastel, Y entonces en eso, mi mamá, tu padre te trajo tu overall. ¡Uf! ¿Dónde está el overall? Le dije. Y entonces sacan una taja. ¡Uy, no puede ser el overall de París! Pero les juro que temblaba de emoción, de nervios. ¡Uy, Dios mío, me voy a poner mi overall de Parchí, ¿no? Así, ¿no? Una cosa espectacular. ¿Qué color es, papá? Ahorita lo abres, ya, el padre, el pastel hay que partirlo, porque ya se está guamando, dijo mi papá. ¡Ay, ahorita! El primero es el pastel como regalo. Ay, bueno, ya, dale. Pártelo, ya. Dame el overall. ¿Ya escupiste rápido el pastel? Yo ya. A la overall. Ay, andermanita. Ay, no, pero les juro, les juro que yo estaba así en una emoción impresionante, ¿no? Era mi overall de Parchí tan deseado. Entonces me dan la caja y le boto así el moño, ¿no? Y entonces ya le corto así todo lo que traía alrededor y ya la iba a abrir la caja y de eso de que, ay, la quería abrir, pero no la quería abrir porque era muy emocionante y porque, ay, qué nervios, ¿no? y entonces estoy así, ya, ya se iba a destapar la caja y yo, que la cierro. Ay, qué emoción tengo, amigo, pero, ay, papá, me lo trajiste en mi talla, no vaya a ser que no me quede. Es de tu talla. Ay, Dios mío, bueno, ¿y qué color es? Pues ya ábrelo y ya ahorita lo ves, te lo pones. Bueno, ya iba. Abro la caja y tenía papel, papel china, ¿no? De que se ponían así, no se veía el overall, se veía que había algo ahí, pero no se veía el overall. Ay, Dios mío, qué nervios, qué nervios, qué nervios, le dije, ay, no le alcanza a ver el color. Entonces, medio le abro por un ladito, así, y veía como oscuro. Dice, qué será. Me parece que trae más papel ahí metido. Ay, quién sabe, pues ya, que le quito el papel, el papel ese china, ¿no? Y que veo el overall. Que me quedo así. Y entonces mi mamá y mi papá frente a mí, y así con una sonrisota estaban, ¿no? Y entonces ya les digo, y mi overall, pues ese es el overall, mi overall de partida. Overall, sácalo. Ese no es ni de Tino, ni de Yolanda, ¿no? Y entonces le dice mi mamá, a ver, ven, te lo voy a poner. Agarra y saca el overall. Así, ¿no? Oigan, era azul marino. Era el de Chicoche. ¿Era el de Chicoche? 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 No, porque, ¿qué crees? Miren, les voy a decir una cosa. Mi papá es mecánico de toda la vida, ¿no? Toda la vida. Y entonces mi papá, en aquellos años, se uniformaban todos, los del taller, y usaban overol azul marino. Así overol, ¿no? Así con resortito y toda la cosa y sus bolsitas y no sé qué. Y entonces, y decía aquí maestro Carvajal, ¿no? Entonces mi mamá, como le decía a mi papá que no encontraba el fregado overol, mi papá tuvo la flamante idea de decir, ah, pues le mando a hacer uno donde nos hacen los del taller y que le pongan el maestro Don Tuerca, ¿no? Sí, miembro distinguido VIP. Por el maestro Don Tuerca. Entonces mi overol, hermanita, era un overol de mecánico. Jorjito. Pero personalizado, George. Ah, sí, eso sí. Así traía su cuellito, su resortito acá atrás, sus bolsotas, así, unas bolsotas así grandototas que porque ahí echaban las llaves, decía mi papá. Y luego aquí decía Jorjito Carvajal, así decía, ¿no? Y su bolsita. Hermanitas, casi, miren, casi me infarto ahí en ese momento, fue un fiel cumpleaños de mi vida. Les dije, eso no es de parchís, ni es amarillo, ni es rojo, ni es de plástico, ni es de parchís, ni es oficial. O sea, no es cierto. Y me dijo mi papá, pero es de mecánico. Ay. ¿Ustedes se imaginan a esta mecánica ahora? Bueno, pues mi mamá me lo trepó a fuerza. Yo llorí, llorí, brinqui, brinqui, y aventando las petadas y todo para que no me lo pusiera, pues que me lo ponía a fuerza. Y que agarra, y de ese, mire, que el cierre le subían hasta arriba. así cuando sentí, ya me había subido. Y me dice mi mamá, ay, Jorge, si se te ve bien bonito, ¿eh? Te ves como tu papá, bien guapo. Te veías como Chucky, yo creo, con tu veroncito azul. Y estas manitas. No, no. Y te veo, me dice, trae mi mamá, mi pobre madre, trae un espejito, ¿no? Así que tenía, que era en el que nos peinábamos y lo trae. Mira, date la vuelta. Ponte a cantar la de picha roja, órale. Oigan, me doy la vuelta y me hacía pompas, el overol. Porque, por. Ahora, que te doy un cuchillo así, un cuchillote. Se ve loco. Bueno, por el resorte de la pintura que traía, un resorte gruesote, hace un pedazo de resorte gruesote, me hacía pompas. Entonces, yo me volteo. Tú, tú ya lo, en Olga Brinsky. Y me veo, y me veo las pompotas. No, se sentía Lin May. Le digo a mi mamá, creo que sí se ve bonito, ¿verdad? Me dice, sí, se ve muy bonito, te ves muy guapo. A ver, ponmelo otra vez para darme otra vuelta. Y ahí voy, como Sabina Musier. ¡Ah! Yo no es Sabine. Bueno, si me gusta, le dije, pero este no es el de parchís, lo voy a aceptar como regalo de cumpleaños, pero este no es el de parchís, me tienen que comprar el de parchís. Ya me dijo mi mamá. Luego, porque no hay que, lo tienen que traer de España. Bueno, está bien. Me quedo este. Y dice mi papá, el otro señor, que ya, ya miren, ya habíamos arreglado el problemita. Y el señor todavía dice, luego te compro tu jueguito de llavecitas. ¿Qué sé yo? ¿Tu per hijo? Sí, que porque había un perijito y unas llavecitas y unas se ponían en la bolsita de aquí arriba y otras te ponías acá abajo y otra en la bolsa de la nalga. ¿No? En lugar de darte el cuchillote te dio un desarmador. Oye, mi papá, cuando me dijo esto, bueno, yo se me cayó sin la cara de, ay, señor, yo vi que sé yo que voy a andar con las llaves, ¿no? Ni con eso. Ahí también me dice mi papá, y ese color es bien bueno porque te entusias y te limpias en el oberón y no se nota. No se nota. No se nota, viejo puerco. Ay, no. Esas son las historias, ¿no? Bueno, ¿y tú? ¿Fuiste de chamaca? A ver, cuenta. Tú, ¿cómo eras de chamaca? ¿Chamaca? No, de chamaco, más bien. Ah, sí. No, pues yo jugaba al trompo, trompo, belly, la bicicleta, la patineta, la avalancha. Es belly. Era un pedacito como de madera, así como de este tamaño, te sacabas punta de los dos lados y ya te cuentas que en una punta le pegabas con un palo y le, este, hasta donde llegara, le pegabas en una punta, brincaba y le volvías a pegar. sí. Sí, sí, hasta donde llegara. Era el bolillo, se llamaba bolillo. Ajá, como sea, como belly y hasta donde llegara, con quien te estuvieras jugando, tenía tres, este, tres chances de patearlo hasta donde estabas tú y ya donde estabas tú te das cuenta que era como una, o sea, como una zanjita para que de ahí, este, si lo llegaban, lo lograban poner ahí, ya perdías y ganaba el otro y ya se iban cambiando así los turnos. Ese era el belly. pues el trompo, pues todo el mundo ha jugado trompo, yo, 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 yo también jugaba el columpio. La vuelta al mundo. El perrito, el melón. El dormilón. Así, así, pero yo agarraba y hacía el perrito así, miren, mi papá nos enseñó y entonces agarraba y así con sus manos toscas le hacía, ¿no? Y entonces, así se oía el, ese yo-yo, ¿no? Y me decía, a ver, ahora tú hazlo y ya yo agarraba y ya lo envolvía así y pues, y ya, y entonces ponía mi mano así. Y ya no. Como la doña. Como la doña con el puro. Ya me caí el perrito. Ay no, muy, muy teapu. Y luego, ¿qué más, Fernan? El, el trompo también. Este, ¿qué más? Andaba en la bicicleta mucho de chavito también. Fútbol con los chavos de ahí, con mis amigos de ahí de la calle. ¿Qué más? No, pues te la pasabas jugando porque de la tarea nunca dijiste nada. Ah, pues obviamente eso era después de la tarea porque la calle, haz de cuenta que obviamente llevamos de la escuela y ya en la tarde nos daban chance y como estaba bien tranquilo ahí, pues sí nos daban y había muchos, muchos chavitos de nuestra edad, pues ahí andábamos con todos jugando y era una calle pues larga y estaba bien tranquilo y ya más grande, pues a unos metros había unas canchas de básquet que de ahí fueron a empezar a jugar ya como a los 12 años que empezó a jugar básquet. ¿Y tú no jugabas cebollitas? Nah. ¿Cómo se lo te veas? ¿Cómo se juega en eso? Pues cebollitas, bobo, ¿cómo se va a jugar? Así que sentadito te cargaban, así. Ahora, estas cuaterías que... Vamos a cambiar a la cebollita. ¡Ay, qué chavos! No. Se ponía duro, 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 así en cuquillas y ya te cargaban y ahí van y ya te dejaban en un lugar. Ahí te quedas cebollita. Muchas gracias y ya me quedaba. Eso, las cebollitas. No, yo no sé. Las cebollitas que yo jugaba eran diferentes, ¿no? ¿Cómo? Ah, pues... Sí, sentados en el piso y siempre había alguien delante de ti, hombre, mujer, lo que fuera, ¿no? Entonces, tenías que abrazar y al que estaba hasta delante, alguien lo tenía que jalar para quitarlo de la fila y al que quitaban tenía que hacer lo mismo, o sea, se iban formando. Pero tú ya te... Alejandro. No, 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 el caballito era otro, era otro tipo de... No, burro castigado también. El burro castigado, el burro camaleado. ¿Cuál era el que se ponía así agachado y brincabas? Burro castigado. Burro, pero se ponían todos, se ponían como unos seis así uno atrás de otro y este... Sí, metías la cabeza en las piernas del de adelante. Ay, imagínate cómo te quedaba de apestosa la cabeza. No, deja de eso, respalda los fregados que te ponían. No, pero estaba a jugar eso, pero cuando iba a pasar un guapo me ponía yo así, ¿no? Ah, no, pero te ponías así, ¿no? ¿Verdad? Sí. Cuando iban a brincar de todas tú, eres el que brincaba. No, no, cállate, entonces brincaba el guapo hasta donde alcanzaba a llegar. Yo, yo me ponía de los últimos y entonces, pues no alcanzaba a salir asado. Entonces, allí iba pasándose así, ¿no? Pero pues te iba te iba embarrando todo así, ¿no? Y así, pues iba sentado en ti y yo entonces estaba así y agarraba y si me gustaba ya cuando iba pasando el guapo le hacía. Aunque te hayas fregado el coxis, pero tú movías todo. Pero bien para cuidarlo, ¿cuál? Para calcular la mercancía, hermanitas, mañota, fui desde chiquilla, ¿cómo que hijos? Pues no, no. Semana inglesa jugaron. ¿Qué semana inglesa? Que te ponías con una, con una niña, bueno, con una niña de espaldas y decías por decir, sábado, lo tenías que voltear, pues era cachetada o beso. Entonces, si coincidían las dos caras, o sea, de la niña y el niño, pues era beso. Si volteaban de diferente lado era una cachetada. Así era como se jugaba la semana inglesa. Son porquerías ya. No, eso ya era. Desde chiquillo jugaba. Era en el burdel eso, Ale. No, eso se jugaba. Estás de soltera. Luego me decía a mi mamá, ¿por qué atrás están hinchados los labios? Pues por andarse los besos a Alejandro. Por el bilete le agarraba. Desde entonces sabía el bilete que hinchaba los labios y él le agarraba. Era por tanto beso. Ah, ya. Dice, a ver, dice Yuma, ay, no alcanza, déjame ver con el print. A ver, ah, sí. Yuma Alcaraz, dice, Gigi Producer, don Alejandro y Fernan, les quiero agradecer que me hacen más llevadero mi trabajo, ahora soy su fan de las pijamadas, los estoy viendo todo, un señor, todas, dice, un señor San Jerónimo y cervezas refrescos. Ay, Cervezas. Saludos, yuma. Services refrescos. Saludos. Vamos a leer mensajes, hermanita. Pero el señor San Jerónimo no se lo dijiste. Dice, ahorita echamos el señor San Jerónimo, dice Raven Hexe, dice, ¿dónde quedó tu lupa, Gigi? Es que no la puse aquí cerca, la estaba buscando pero no la puse. Ya la traje el Roque para buscar su pelota. Papá, pero miren los lentecitos esos me sacaron del problemita. Éxito y magia en tu qué sonrisa podcast, Gigi en cebolla y Filip tiene la cebolla humeante. Con su mentada cebolla esa. Ay, no, ya parece que está en el invernadero con los arbolitos a los lados y dice Rino Telo 381. Señoras Pitucas, Gigi, conecta a la Fili para que nos cuente cuando interpretaban Bruselas la gordita. A la gordita romántica. el viernes hacemos el enchoque de niños para que nos cuente. dice Nancy, a ver qué dice Nancy productora. Nancy G, ay pinche Gigi, cómo me hacen reír tus inventos y se ríe, haces mis tardes y mis noches. Que no son inventos, hermana, pues así fue, qué le vamos a hacer. Ahora sí que son puras realidades, hermanita. Gigi, con salsa, mándame un saludo en español, la preciosa, con todo y bragas apestosas, mis queridas. Ay no. Son tuyas, tómalas, disfrútalas, muérdelo, mastícalo, siéntelo, goza su dolor, oh, oh, oh. Ay. Te mando beso, Enrique. Saludos, Enrique. Laura Fox. Dice, Jorgito, me llevaste a mi infancia, me acordé cuando jugaba todos esos juegos que mencionaron. Sí, mencionaron. Saludos a todos. Sí, pues a nosotros que tiempos aquellos bien padres. Ay, me encantaba. Dice, Caco, Jorge, cuenta historias de los Mendoza. no, de los Mendoza. Dice. Son muy inventadas las Mendoza, así que luego les cuento. Cecilia Bustamante, desde Atlanta, besos y abrazos al equipo. Señorita Gigi, te quiero, hermanita. ¿Qué tal? Saludos, Saludos, saludos. LB, aló niña Gigi, saludos desde la capital mundial del don Alex. Del aguacate. Ajá, del aguacate, don Alex y la producer muy combinada de color cabello y blusa. Ay, llora. Ah, está más amarillo el cabello que la blusa. Ay, te digo. Emma Rodríguez me imagino que es Omar, pasa mi salud. Es el Felipe. Resendiz, Omar, pasa mi salud. O Rodríguez. Omar no está ahorita. No está el Omar. El Omar ahorita anda grabando el alarido como ya es conductora. Entonces, está en el alarido. Dice, o le digo a la hermosa de la Gigi que andas de buscona con mi marido. Pero él solo tiene ojos para la más perra. O sea, la señorita bella cinturada Gigi. ¿Eh? ¿Qué tal? Mira, está andando ofreciendo al esposo de Emma. Mira, qué lista Omar. No, y es que como ahora ya se siente figura pública. Es Gilda y su gato cheto. Abrazos a todos. Saluditos. Saludos. Dice Marían Peña Pérez Gigi, échate la dama de hierro en honor a tus llaves de tuercas. Ay, no me digan que soy tuerca. Cholosa. Gigi, me gustan tus historias inventadas. Que no son inventadas, no seas fea de modos, necia. O sea, tanto Inés Moyu, qué frustración con tu overol, Gigi. Pero mira, no ve la pachocha, hermanita. Te paso igual que con tus patines, George. Ah, sí, con los patines que yo quería. Cese Calderón. Cese Calderón, qué guapa Gilda y su gato cheto, hermana. Ay, ya se andan aventando el perro. Ya están ligando. dando el perro y es más quebrada que yo y más pasiva la esta Calderón. Fíjate. Sí, verdad, pero ella. No le das tanto, hermanita, dile a tu gato cheto que la arañe por inventar. Mirando aquí Cinti, Gigi con tu overol pasó a ser Yolanda. ¿Qué? Pasaste de ser Yolanda a ser Chico y Chico. Ay, sí, no me parece Chico. Saludos, Cinti, gracias. Saludos, Cinti. De modos, hermana. Horacio G, los amo, equipazo, pinche Gigi, yo ya hubiera dado unos cachetadones por andar de... Yo ya te hubiera dado unos cachetadones por andar de insoportable y te atreja. ¿Ya ves cómo sí? Te los merecías. No, de verdad que... era, pues era actriz desde chiquilla, era... Ay, y cuando te tocaba actuar nada más te corrían porque no pasabas el castigo. Y también de chiquilla, hermanita, luego hagan de cuenta que estaba así, ¿no? Así, pues ideosa, ideosa, pero ya tendría... Entonces, me hagan de cuenta que estaba a lo mejor viendo una telenovela, ¿no? Que veía en esos años una telenovela y ahí estaba y veía una escena de llanto, ¿no? Por ejemplo. Ay, me quedaba viendo, ay, ¿cómo será eso? Y entonces ya, o ya que venía mi mamá, por ejemplo, ¿no? Que venía para acá donde yo estaba y entonces agarraba y empezaba... y empezaba a provocar que me saliera lágrima. Entonces, ya veía que estaba llegando mi mamá y yo... y ya llegaba. ¿Y ahora tú qué tienes? ¿Qué te pasó? y me trataba y me trataba de voltear y yo así... Déjame, 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 déjame. Y yo así... ¿Qué te pasó? Dime, pinche escuincla. Y ya me volteaba. ¿Qué tienes? Me espantaba. Estaba viendo una telenovela. Ay, no. Pobre de mi madre. Antes me metí un infarto. Miren, nomás me contaba yo. Ay, ¿cuándo es el cumpleaños? Todavía ni eso. Pues mañana. Ah, pues mañana. No estás inventada. Y esta también que te sigue el juego. Los cumpleaños son ese día. ¿Cuál día? Ni antes ni después. ¿Cuándo es el cumpleaños? Ay, ay, luego felicitas una semana después. O un año después. Bueno, en el caso del don Alejandro siempre lo felicitamos tres semanas después, hermanitas. Gracias, Fernan. Sigue tras la nota de ocho. Vas muy bien, triunfando. Como siempre, ya sabes sobre la nota, sobre las exclusivas. la otra, nomás, de poco. Adiós. Ay. Gracias, don Alejandro. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos mañana en punto de las dos de la tarde. Adiós. Ay, rápido, lo votaste tan bien. Me harta con sus pláticas. Gracias, querida productora. Gracias, gracias, hermanitas. No se les olvide seguirse suscribiendo a los diferentes canales. Queremos llegar a muchos, muchos, muchos más suscriptores. por favor, no se les olvide dar su like y nos vemos el día de mañana a dos de la tarde para que estén en el programa En Shock con Jorjito Carvajal y el Phil. Esta fue la pijamada del día del niño de En Shock. Bye bye, hermanas, con salta. ¡Wow! Chau! Chau! Gracias por ver el video.